bueno pues aquí venimos llegando ya a que le limpien su herida a la cheli bajar la iva y para que fue la gran pucha si a ver que nos dice la la doctora con todo eso hay pues no queremos eso que le caiga porque si no la patacuta buenos días mire que le traemos una paciente que tiene un oito en el pie infección que se siente bien en el trozo que dice que tiene infección más que toda que duele ahorita te van a limpiar ahí no sé si tienes que aguantarla si sale sangre ahí tienes que apretar es normal que te vas a limpiar alego que está vivo si si está vivo nervios pura leche es que quiero no tiene que aguantar para que le limpien bien bien si 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 yo me imagino ni pensamiento no y yo me ocupo los dos dedos y digo yo solo uno si toda la realidad si a pura leche tiene que sangrar ahí el sopa es un sopa y aquí es bonito venir a ustedes porque aquí lo atienden bien a uno y es buena medicina lo que ven acá buen modal tiene si como si ya lo conociera en su tiempo a mi si me conocen ah te conocen mas que todo venía de aquí cada ocho si aquí la traigo a vos que dan buena medicina igual a mi niño quiero traer también igual a mi de chiquita desde que estabas asi si desde que estabas mas que todo ya de chiquitilla aquí te inyectaban de mi de su mamá de ella pues es que aquí viene para los parasitos y todo eso si le ofrecen la mano y se va a lavar desde que dicen tripuda jajaja ah si le dicen va si tripuda me dicen a vos pero bueno que significa babas que soy muy tragona sos tragona ve asi le pregunta a mamá que si me dicen la mamá la dicen que en los comentarios me dicen tripuda te dicen asi porque sos tragona me meten todo sera asi me dijo mamá por lo gordo mi mamá por lo gordo mi mamá por lo gordo mi mamá solo panza tiene tripuda como tiene asi asi tu cuerpo asi como asi como nada bueno digo asi como pero ya esperate chiquita no montras tu pie esperate que estan ya listando los medicamentos ya que te arde va pero lo que yo le entendí que dijo solo con verla dijo ella que tenias infección y que tenias tu cosa llama infectado dijo ah y que te tiene que inyectar asi dijo y lo van a limpiar pasa cuidado 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 se que entro ten si bueno puedo pasar yo señor o no ah vaya ya le cortaste no aqui tengo para abajo no se preocupe no se preocupe ah expliquele ahi aqui estoy pero no la estoy calma usted no tenga pena ah vale cuidado expliquele ahi como estan cuela ya con eso ya se asustó ya señor pero si no es asi tampoco se va a curar verdad pero no se va asi pues tu una vez me has tripado ahi mas que todo esta debito canilla entonces todo eso mas duro que tienes se lo van a sacar si tu mas de todo lo tocas mas tus uñas están infectadas asi asi infecta la mano de aquel si las uñas mas porque si uno tiene micro ida en las uñas se lava la mano pero siempre que cuando la lavan tiene que echarse alcohol para que se infecte la mano no si es asi pues si le duele le duele bastante si como esta bastante infectado solo expliquele que vamos a escuchar lo que se le va a decir a él a ver que tiene eso a ver que tiene eso es que se caeron ayer de la moto ustedes a ver como fue si el taco o que se ensarto ahi miren a ver como que si se se corto con algo verdad que si a ver una niña que se volo aqui miren esta canilla al de una vieron como esta ayer le puse membrana a ver 10 a ver asi a ver como esta no esta infectado o no se siente mucho bueno como de la dora no ahora esta no si se la hubieran extraído en el medio dia si le si le si está infectado pero bien todavía es que te dio infección mija ahí en ese oito mira tiene infección verdad que tiene un oito no aguantaba y aguantar a menos pero eso te lo tienes que tapar eso no te lo tienes que tapar aguantar chile porque si es mejor de que te va un ratito y no que se le ponga más peor es que yo hace unos días quería un señor de aquí de la materia y tenía siete gusanos aquí ve para acá pero porque se ve mejor destapado es o sea que así como él le puede salir gustando también si le llega alguna mosca le sale gustando en ese segundo es que aguantar o que está mejor de ella de verdad que dice que ella se tiene que curar para que no tiene que comer huevo verdad pero el chile puede comer de todo media vez tome desinflamatorio y tome antibiótico puede comer de todo y si no toma eso no puede comer de todo verdad porque se le inflama o lo como si le da infección y si no tiene maduro yo no pierda todo lo he dicho lo que pido de todo es que hubiera de estar es que lo que dijeron a la familia que iban a quitar el pie Que le iban a quitar el pie No se asusta, uno se lo voy a ir a esos Te lo pillaron cuando lo pillé Digo que yo la tengo de amiga No la vino a grabar No, no saben quién es Están pasando penas también Pidieron para comprar el medicamento No, no sabemos quién es Te voy a rellenar de De crema ahí La sube La lara Es que hay personas que están críticos Es que hay situaciones de que Si como dije la doctora Si yo tengo una amiga pero Si Joaquín Melan tiene abuela Conocer por quién es? Es la novia del cuadro que tenia el primero Ya llegué Pues si fue un accidente o fue? Osea a ver como no Pero si ya subió en los Estados Unidos Porque Aquí tienen Llegaron a pusieron otro pago de carne Así que no se a ver Te duele Cheli? Vaya Este Cuando la enfermera viene Pues yo enfoco acá Porque pues Igual yo Si ella dice que no Pero nosotros respetamos Ella me dijo Si grave pero Sin enfocar Si Entonces nosotros respetamos verdad Ella nos Ella nos dio autorización de grabar Pero Aquí abajo de ella Ya que Si Verdad entonces El respeto hay que tenerlo muy en claro también Porque tampoco si nos dio la oportunidad de grabar acá No así enfocar de una vez verdad? Si eso también No hay que bajarse Si es cierto Pero Bueno Hasta la vamos a llenar ahí de 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 cremita ¡Gracias por verabas! ¡Gracias!